lo que acordamos señor gobernador casi en 10 minutos no cabe duda que muchos de los acuerdos que hemos tomado el gobernador está al lado de Juárez completamente al lado de Juárez de corazón en nombre de los juarenses señor gobernador muchas gracias por la prontitud por la celeridad, por la atingencia y por su cariño a Juárez estas 100 patrullas serán sin lugar a dudas tomadas en una participación muy directa con los tres órdenes de gobierno para el beneficio de Juárez un reconocimiento al gobernador y a toda su equipo de trabajo y decirle al señor secretario de seguridad pública nacional don Eduardo García Luna que a nombre del pueblo de Juárez señor secretario le agradecemos profundamente el esfuerzo que hace su secretaría en Juárez y al señor presidente de la República que de veras sentimos mucho tantos y tantos hombres y mujeres que han dejado la vida con el pueblo de Juárez lo valoramos valoramos su participación y lo recibimos con los brazos abiertos de Juárez con una gran esperanza de que juntos sin lugar a unidos vamos a lograr lo que nos hemos logrado muchas gracias la entrega de la llave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!